No se pase ¡Bien voto! ¡Bien voto! ¡Bien voto! ¡Bien votos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! Gracias por ver el video 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 ¡Dale arriba! ¡Dale! ¡Guardala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Como la línea! ¡Dale! ¡Levanten las cabezas! ¡Actitud de defensa! ¡Dale! 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 ¡Ati idú! ¡Dale! ¡Lautia abajo, no va a agarrar! ¡Abajo! ¡Dale arriba! ¡Dale arriba! ¡Dale arriba arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale arriba! ¡Bien, bauti! ¡Bien, bauti! ¡Esa es la actitud! ¡Más atrás, Facu! ¡Más atrás, más atrás! ¡Bien, bien, bien, mate! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, Ílcalo! Poné el partido de la final. ¡Bien, bauti! ¡Bien, bauti! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Bien, bauti! ¡Arriba! ¡Dale de nuevo! ¡Dale de nuevo! ¡¡Suba! ¡Suba! ¡No te quedas! ¡Juega fuera, juega fuera! ¡Juega! ¡Dale de nuevo! ¡Juega, juega! ¡Arriba! ¡Juega, quítale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien, bártelo! ¡Básame, básame, básame! ¡Bien, bártelo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bártelo! ¡Bien! La otra La la buscaron a la otra Marrio Nuevo Marrio Nuevo No, 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 ya la busco a la otra Ahí está, ahí está La apertura es tuya, dale La apertura es tuya Primero es tuya Explotan los duales 6-1 7 Arriba 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 No hay pantalones, no, no lo va a comprar. ¿Qué le rompieron los pantalones? 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Para la mano! ¡Adiós! ¡Rápido! ¡Arribe! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡No va! ¡Menú a Cero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Codo! ¡Solo! 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 ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, dale, desprendete. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Bien, Juli, bien, Juli. 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 Bien, Juli, bien, Juli, bien, Juli. Bien, Juli, bien, Juli. Bien, Juli, bien, Juli. Bien, Juli, bien, Juli. Bien, Juli, bien, Juli, bien, Juli. Bien, Juli, bien, Juli. Bien, Juli, bien, Juli, bien, Juli. Bien, Juli, bien, Juli, bien, Juli. Bien, Juli, bien, Juli. Bien, Juli, bien, Juli, bien, Juli. Bien, Juli, bien, Juli, bien, Juli. Bien, Juli, bien, Juli, bien, Juli. ¡No, no, 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Bajos! ¡Vamos! ¡Vamos a la tercera! ¡Reventa! ¡Vamos! 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 ¿Está bien? ¡Bien! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.